Después de que trabajadores del restaurante La Justina Valle en el Valle de Guadalupe denunciaran las pésimas condiciones laborales que actualmente viven en dicho restaurante, los trabajadores decidieron comenzar una huelga. Huelga que generara una reunión en donde los gerentes y dueños del restaurante La Justina Valle decidieron remover o despedir a trabajadores que no estuvieran de acuerdo en recibir menos que el sueldo mínimo o prestaciones de ley, justificando dicha ilegalidad con la frase de las propinas son buenas. Ese es su sueldo. Los trabajadores señalaron las excesivas jornadas laborales, condiciones insalubres y amenazas por parte de los dueños hacia los trabajadores. Ante esta situación, Alejandro Arregui Barra, quien es secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, señaló que ya se están realizando acciones para sancionar el establecimiento. Hemos iniciado una serie de inspecciones de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Precisamente el día de mañana estaremos concluyendo una intervención en ranchos agrícolas donde hemos venido detectando ciertas irregularidades. se están atendiendo en la competencia federal como estatal. Lo mismo en el Valle de Guadalupe, por medio de una denuncia de un medio de comunicación, un compañero de los medios de comunicación, pudimos percatarnos de ciertas violaciones a los derechos de las y los trabajadores de este centro del Valle de Guadalupe, donde puedo dar cuenta que son aproximadamente 40 trabajadores que tienen problemas que ya estamos identificando y que primeramente lo que estamos haciendo es generar una plática conciliatoria entre patrones y trabajadores para poder resolver e inmediatamente después iniciar el proceso sancionatorio. Para En la Mira TV, David Amos.